Saludos chicos, estamos un día más aquí y bueno, hoy vamos a traer una nueva entrevista Sé que queda pendiente la de Big Danny, por ahora por problemas suyos que no hemos podido realizarla Tuvo los campeonatos, me dijo que le iba mal entonces, hemos estado en contactor y por ahora lo hemos pospuesto Entonces cuando él tenga tiempo, ya la haremos porque por supuesto está en stand-by y en cuanto él quiera, pues realizaremos la entrevista Pero esto sigue, vamos a seguir haciendo entrevistas a más strongmans y powerlifters Y en este caso, el mes que viene, vamos a realizar una entrevista a uno de los mejores powerlifters del momento actual en nuestro país Es Rubén Fuentes Medina, es junior, es del año 95, por lo que tiene 22 añitos, 22, o sea, aún le queda este año el que viene de junior Y está haciendo una temporada en 2017 espectacular, espectacular Por lo que me he decidido a hacerlo en la entrevista, él lo ha aceptado Por lo que yo, encantado, le voy a realizar esta entrevista, porque la verdad es que ya digo, si no es mejor No sé si en la WPC o en la GPC hay algún otro junior espectacular Pero bueno, en la AEP es el junior que está ahora mismo on fire, espectacular Y bueno, vamos a hacer un poquito de hincapié, vamos a hablar un poquito sobre él, sobre Rubén Fuentes Él es del club Altea Finestrat, que está en el lado de Benidorm, en Finestrat, vamos Se me va a veces, es de la categoría menos 93 kilos, que por ejemplo, para que nos hagamos idea La misma que el Solana, la Adrián Solana Le ha roto ya los récords de sentadilla y banca a Solana, que era un tío espectacular Un powerlifter, que bueno, aún sigue, espectacular, lo que pasa que él ya ha subido a senior Entonces, y en peso muerto, que Solana tenía 300, este fin de semana mismo Rubén lo intentó en el Arnold y le faltó, pues, dos segundos Le faltaron dos segundos, se le abrió la mano, le faltaron dos segundos O sea, que espectacular, se le llegó a subir, los casi clavó y se le soltó la mano O sea, que espectacular ¿Cómo empieza este año, no? Porque hasta ahora, o el año pasado, por lo menos, que yo ya lo vi alguna vez Compitió en equipado, y este año ya se ha pasado a Rao Empezó el primer campeonato que realizó, fue en el Open Deport Lifting de Cataluña Que es donde yo lo conocí, ¿vale? Porque yo hacía el Open y también competía en Cataluña Y allí es donde lo conocí Y para que os hagáis una idea, empezó el año ya haciendo 260 de sentadilla ¿260 de sentadilla? 160 de banca y 282,5 de peso muerto Lo que sumaron un total de 702,5 kilos con 446,37 wheels O sea, espectacular, para ser un junior espectacular Pero es que no se acaba aquí, sino que el año continúa avanzando Se presenta al campeonato de España al cabo de un mes, tampoco hay mucho Y pierde contra Solana por 2,5 kilos O sea, Adrián Solana hace 700 kilos clavados Y Rubén Fuentes hace 697,5 kilos Pero eso sí, Rubén gana en la general por wheels ¿Por qué? Porque hace 444 wheels Y Solana se queda con 442,96 ¿Vale? En ese campeonato a Rubén lo que le falla es que hace 265 de sentadilla Mejora 5 kilos de sentadilla 160 de banca que repite Y de peso muerto le fallan los 282,5 que había sacado en el de Cataluña Y se queda con 272,5 Y es aquí donde él pierde el campeonato ¿Vale? También hay que decir que Solana se pone 321,5 de peso muerto Hizo 310 Si a lo mejor se hubiese puesto 305, 317,5 los hubiese levantado Pero fue un duelo bonito, yo estuve Fue un duelo espectacular Y ya os digo, se decidió todo en el peso muerto O sea, increíble, increíble Y para terminar, pues Ahora se ha presentado el Arnold Que lo realizó este fin de semana Se presentó con 88 kilos O sea, que ha bajado hasta peso Y realizó, ojo Sentadilla 275 kilos O sea, que aún ha mejorado más Banca se quedó con 160 No tuvo el día, solo hizo un tiro Luego los otros dos los descartaron Y peso muerto Levantó 285 Y repito, los 300 se le quedaron A tiro, a tiro de pichón Total 720 kilos Para sumar un 464,62 wheels Espectacular para ser un junior Pensemos que con estas wheels Ahora mismo, con estas wheels Tenemos que ver si alguno ha mejorado o no Pero con estas wheels Es cuarto del absoluto de España Y si llega a levantar los 300 kilos Se pone segundo del absoluto de España Con junior, con 22 años Por lo que yo creo Vale, he hecho un pequeño historial Para que si lo sepáis Me parece una mejora Y una progresión espectacular Y probablemente estamos en uno de los mejores Powerlifters del futuro Ya veremos como evoluciona Pero vamos Tiene muy buena pinta Y probablemente El año que viene Será top Yo diría top 1 Pero a lo mejor Ruben También va a mejorar Y tiene que superarlo Pero probablemente El año que viene Se sitúe subcampeón Absoluto de España Probablemente Si continúa esta mejora Y aguanta este ritmo Pero solo con que supere 475 wheels Ahora mismo Ya se pondría segundo O sea, con esos 300 de peso muerto Se pulvería segundo Y la verdad es que Yo creo que vale la pena Poderlo entrevistar Hablar un poquito con él Y como siempre Yo ya os digo Aquí abajo Podéis hacer vuestras preguntas Como siempre Las más votadas Son las que le haremos ¿Vale? En total le haré Probablemente las 10 preguntas 5 vuestras Y 5 mías Intentar por favor La gente que queráis preguntar Intentar hacer una o dos preguntas Como mucho Porque a veces Algunos ponéis 5 o 6 preguntas Intentar por favor Solo poner una o dos Y que la gente vote Y a ver que sacamos Si tenemos un poquito más de preguntas Si no luego yo tengo un lío Porque salen varias votadas Y resulta que uno ha hecho 5 preguntas Si no Si alguien hace más de una pregunta Pues probablemente yo cogerá la que me guste más Si realmente sale votada por la gente ¿Vale? Y pondría esa Con esto chicos No me enrollo más Como siempre Agradecer vuestro apoyo Vuestros pulgares de arriba me ayudan Si no estáis inscritos Lo agradecería Nos vemos en próximos vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!